Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz. Les invito a sintonizar los secretos mejor guardados de esa capa con un proyecto espectacular. Se llama Esperanza de Vida. Es espectacular lo que estaremos viendo en este programa. Ustedes podrán ver a las 8 de la noche en horario estelar el sábado con su repetición a las 10.30 de la noche. Véalos solo por Guatevisión.